Habla, pueblo, habla Tuyo es el mañana Habla, pueblo, habla Habla, Sinter Le voy a dar magia, le voy a dar un poquito de magia, ¿vale? Ahora Habla, Sinter Sin temor, pueblo, habla Queremos que nos recomiende series de este último curso para ponernos al día ahora en verano Ha salido la de Parot, ¿no? Sí Ahí hay grandes actores ¿De qué va Parot? Véndersela a quien no la conozca Bueno, que la voy a vender yo ¿Y a usted qué le importa? Que tenéis un actor de Parot por ahí, ¿dónde está? ¡John! Por ahí, preguntarle que eso es un... ¡John! Es que no sé quién es ¡John Galera! Ahora te lo digo, o vamos a por él Y la montaña no va a la Moama, la Moama la va a la montaña Ven, vamos a por él Javier, estamos haciendo un reportaje para que nos recomendéis series que hayan pasado durante el último curso Y que no hayamos visto, entonces tengamos que ponernos al día durante el verano No es una serie, pero es como si fuese un docuserie, que es Rutas bizarras, que es en la 2 La han estado echando, que son 13 capítulos de unas rutas por algunos sitios de España Déjame Estamos aquí en el Cine Fan Festival, aquí está Coldo, ven aquí Coldo, cuéntanos, cuéntanos Coldo Estamos preguntando desde Fórmula TV, cuáles son las series para recomendar este año, sobre todo si son españolas No vale la Casa de Papel La Casa del Mapé ¿Cómo ha dicho usted? Esa, por ejemplo, es buenísima ¿Usted ha visto Benidorm? Un poquito Fíjate tú, la vista que tiene ¿Y qué más series ha visto así últimamente que nos pueda recomendar? Ninguna Ninguna ¿Alguna diaria a lo mejor? ¿Una Mar es para siempre? Que no, que no, que no, que no A ver, Ruth, Ruth, ¿está ahí Jonathan? ¿La has visto? ¿No? ¿Jonathan no? Por esta zona no, pero no pasa nada porque nosotros somos incansables, somos los reporteros que cubrimos la noticia No, Jonathan quiero, no Ruth, Ruth la quiero por otras razones Empecé a ver una serie de Movistar, pero a los tres minutos vi que no ¿Cuál, cuál, ya que estamos? ¿Cuál? No lo digo Díselo bien claro Empecé a verla con buenas perspectivas, pero dije, no, no lleva el ritmo que tiene que llevar una comedia, es una copia ¿Comedia? Tenemos ya una... Sí Nos estamos metiendo en la boca del lobo Me puse a verla porque dije, joder, quiero ver cómo está esta chica y este chico, pero ellos están bien, pero la dirección ha fallado ahí, o sea... ¿Cómo es posible que estén tan mal? Todos Esto es una catatrofe Cuando tú estás viendo algún algo y a los cinco minutos la mente se te va en esta tarde que tengo que comprar no sé qué Pero es que no lo pensamos, si lo pensaremos no lo hacemos Pues ya no te ha atrapado ¡Hala! A tomar por culo ¿Habéis visto El Pueblo? Sí ¿Y qué os ha parecido? Muy buena serie Wow, una pasada Yo me la he visto con mis padres, mi abuelo y ya una pasada serie Talento puro, comedia pura, pura y de la buena Ahí tenéis que verla, en Amazon, dentro de poco El que no quiera verlo, que no lo vea, creo que está muy bien Pero ahora queremos encontrar al actor de Parot para que nos la cuente Desde luego, a ver si nos vamos a tener que ir del hospital ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal las ratas? ¿Habéis desayunado bien? Bueno, Carmen y Quique, contadnos qué series podemos ver ahora durante el verano que nos hayamos perdido durante el invierno Pues, mira, no sé si habéis visto El Internado, el nuevo remake, que está ahí Dani, el hijo de Immanuel Está muy guay, luego el Cid también, que está ahí con Pío y Pablo Lo estoy viendo maravilloso, sí Es un poco así, Juego de Tronos, que empiezas, pero cuando vas entrando, vas entrando, está muy guay, Jaime está muy bien A ver si vamos a tener ahora a Espartaco, segunda parte aquí Estamos hablando de series españolas que se han emitido recientemente Y que nos recomiendes para ponernos al día ahora durante el verano El Cid, magnífica producción, está la segunda temporada y para mí una de las mejores recreaciones, nivelazo de los actores Y, ya te digo, una recreación impresionante ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? Como habéis visto, aquí hay gente disfrazada de todo, de series, de películas, pero la que más me ha gustado Es que hay dos chicas disfrazadas de la cocinera de Castamar Aquí no te escapa nadie Yo la última que he visto ha sido la de la cocinera de Castamar Ah, ¿y qué tal? Pues me ha gustado mucho ¿De qué va? Cuéntanos un poquito ¡Cuidado! Pues es una cocinera que llega a una casa muy señoreada De unos grandes señores y hay varias tramas y al final se casa con él Pero bueno, era un cebo no es un spoiler Sí, está muy bien, a mí me ha gustado Y así española es la última que he visto Evidente, coño La cocinera de Castamar, que hemos tenido aquí a uno de los actores, a Jen Y es magnífica también, tanto recreación, producción y unos actorazos La recomiendo porque creo que es una serie que tiene de todo Hay mucho salseo, hay odio, hay rencor, hay amores, hay desamores, hay deseo, hay rechazo, hay pasión Dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues como lo tiene todo, pues es lo que yo recomiendo Jamás me imaginaba Harry Potter promocionando a la cocinera de Castamar Bueno, es que bueno, a mí, yo soy un cocinilla Yo que sé, yo lo he hecho de todo Siendo un celebrity podría estar en Masterchef Celebrity por lo que nos estás comentando Me lo han propuesto, me lo han propuesto varias veces Yo creo que a lo mejor vamos a salir del Hospital de Santiago Que es un edificio emblemático y así lo podemos enseñar Esto luego se corta, menos mal que no es el metraje de este carísimo para rodar, ¿verdad? Qué edificio más bueno Hola chicas, vais a disfrutar mucho No has visto ninguna serie española este año Ay, que me detienes Bueno, pues paso al siguiente Oye, los bozos, que bien Yo tampoco, si es que apenas veo la tele Si no tengo tiempo, apenas ¿Y qué otras series nos recomendáis para ponernos al día ahora? Pues una que ha estrenado hace poco, que es de Movistar Flu, que es súper normal Que la protagoniza Miren y Varguren ¿Te ha gustado? Sí, he disfrutado mucho Empecé a ver una serie de Movistar, pero a los tres minutos vi que no ¿Cuál, cuál? Ya que estamos ¿Cuál? No lo digo Súper normal ¿Y tú cuál os recomiendas? Yo la misma Y yo también Cuéntanos, ¿qué series nos recomiendas que podemos ponernos al día ahora en verano? El Inocente, por ejemplo El Inocente Que está muy bien Sí, sí, sí Menudos giros, ¿eh? ¿Puedes contar un poquito para quien no lo haya visto, sin hacer spoilers, pero que sirva para atraer? Bueno, pues caemos en los tópicos de siempre para pensar que el culpable es quien nosotros creemos y al final te va sorprendiendo Yo una que sí puedo recomendar mucho, que me pegó una panza de reír y era la Reina del Pueblo, que la han sacado hace poco en Altres Players Premium Esto no hay quien lo mejore, chicos Era súper buena Las seis capítulos se pasan volando ¡Muchas gracias! ¿Nos podías contar un poquito, señoras de Lampa? Pues es que esta última temporada no la he visto, vi la primera No la ha visto mucha gente Ya, no sé por qué, pero la primera sí la vi y me gustó, era muy graciosa No sé si tú nos podías recomendar alguna serie española reciente Hostia No tengo ni idea Venga, 30 monedas Eh... os recomiendo 30 monedas Cuéntanos de qué va 30 monedas No tenga ni puta idea, no me hagas eso Pero invéntatelo, que es más divertido, a lo mejor aciertas Venga, otra, Patria Patria, la historia de unos soldados que van a defender O yo lo suelto, si cuela cuela y si no me la pela Así es que ya han estado de moda últimamente como Patria, antidisturbios, veneno Antidisturbios es maravillosa, Patria también, que además está de... del País Vasco que ellos son ahí Es una serie que recomiendo a todo el mundo porque se ve lo del... todo el rollo de ETA Se ve desde una perspectiva desde ellos mismos, desde su pueblo, desde el País Vasco Que nosotros lo veíamos desde fuera, pero metiéndonos dentro, dentro de su mundo, se ve de otra manera diferente Ole tú, ole tú John, Mika, oye ¿Alguien ha visto aquí a Mika y a Jonathan? No, no pasa nada, nos volvemos a meter Como veis, en Úbeda el calor es extremo, pero aún así lo disfrutamos Vamos a hacer la última intentona Venga, Valeria Una región, Valeria, Valeria Una chica que está convencida de que es capaz de lograrlo todo sin necesidad de vivir en esta sociedad ¡Pingo! ¿Qué? ¡Pingo! ¡Pingo! ¿Podemos seguir o hacemos un quítatela, quítatela? Venga, vale, pues sí, si quieres quítatela para que se oiga mejor todavía Claro Sí, no Y cuéntanos, ¿qué series has visto esta temporada? Sobre todo, si puede ser españolas ¿Qué nos recomiendes para ver ahora en verano, aprovechar este tiempo? Pues series así españolas Bueno, las típicas que están dibujando ahora, como la casa de papel, que está bastante bien Chiqui-pum, 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 chiqui-pum No sé para qué he hecho la tontería de quítatela, quítatela, porque he hecho así, pero... Aquí como, ¿quién ve llover? Es que no soy tampoco mucho de serie, porque así es cortita, ¿no? Por cuéntame, no te pregunto Cuéntame si la estoy viendo ¡Saca! ¡Uy! ¡Quítatela! ¡Quítatela! A ver, que no sé si se ve bien ¡Pero te iré por acá! Pues... ¡Chopecha! ¡Ay! Lo bueno también que tiene es que vas gener... ¡Uy, perdón, que te piso! Vas generando la intriga esta, que luego al final ya solo por ver quién es John Galera, pues ya vamos a ver Parot y ya nos da igual de qué vaya Va, por supuesto, de la doctrina Parot ¿Y qué veus en la tele? ¿Las series turcas? No, veo Telecinco Ah, claro, y en Telecinco series no hay Telecinco, salseo, salseo, salseo ¿Ustedes más de Olga o de Rocío? De Rocío Ahora Olga va a hablar, eh, que ha ganado Superviviente Pues que hable, pero ya está a todos lados No la conozco, pero como la vea, la arrastro ¿Y el Antonio David ahora? ¿Qué va a pasar con él? ¡Ay, callateo! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí no me lo mientes! Pues que se busque el David ¿Tú cuál nos recomiendas? Española El desorden que deja Me gustó muchísimo la trama Me parece que los personajes lo hacen súper bien Que se mete muchísimo en el papel Y es una serie así como de intriga Que pues cuenta la historia de un instituto en Galicia En el que la profesora de literatura muere Y entonces pues llega una nueva profesora Y tiene que hacer frente a los problemas Que tenía la antigua profesora Porque la profesora que está muerta Aun estando muerta Como que se sigue metiendo en la vida de la nueva profesora ¡Ay, que ver! ¡Menudo lío! ¿Y cómo acaba la cosa? No voy a hacer spoiler ¡Casi! Y mientras tanto por ahí Aaron Piper Sin camiseta Sí ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Maricón perdido Maricón perdido Pues mira, hablando de maricón perdido Aquí tenemos uno que nos representa bastante bien a ese género ¿Eres tú el maricón perdido? Sí, de hecho el personaje es el único personaje abiertamente homosexual en aquella época donde era tan controvertido y no tan aceptado como ahora Alondaron Piper, Elite 4, ¿qué tal? Elite 4, bien, muy chula ¿Sabes quiénes son los nuevos fichajes? ¿Nos puedes comentar? Martina Caridi, que hace de Emencia ¡Qué guay el personaje! Me encanta, es de mis favoritos Me encanta la historia que tiene con Rebeca Sí Carla Díaz también Me parece también que hace un papel flipante Me encanta también el romance que tiene con Guzmán Con Samuel El triángulo raro El amoroso que tienen Y Manu Ríos también Me gusta mucho como lo hace Paul Grange Que nos ha demostrado también su faceta de acto ¿Tú que entiendes de Fantasía? No sé si has visto Paraíso en Movistar Pues mira, pues no la he visto Porque para Fantasía la mía Joder, qué friki eres Y Luimelia Perdona Luimelia Luimelia Esa no la comimos la semana pasada ¿Qué dices Luisa? A las dos A las dos Esa no la comimos, no estaba muy buena la tía Pero bueno, vuelta y vuelta y pasó Hemos encontrado al actor de Parot Porque a nosotros, a Fórmula TV, no se nos resiste nada Él es John Galera Yo soy Eres tú Y dice, pues soy yo No voy a hacer yo Cuéntanos No, lo sujeto yo que soy la presentadora De hecho, se lo voy a devolver Se lo voy a devolver Yo estaba cómodo, eh Tú no te preocupes Pero bueno, estamos aquí hablando de series Que nos tenemos que poner al día Aprovechando el verano Series de la temporada Vale, pues véndenosla, cuéntanos Parot se estrenó ahora a finales de mayo Y es una serie increíble Que tiene un reparto de lujo Está Blanca Portillo, Adriano Ugarte, Iván Massagué Hace una crítica también muy social Tiene una crítica también a los medios de comunicación Yo hago el personaje de Javier, del cámara Que está con Patricia Vico Que te quiero mandar un beso Patricia, muchas gracias Porque me has enseñado muchas cosas Gracias a vosotros Y que la magia os acompañe Hola, Fórmula TV Hola, Fórmula TV